Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, donde aún estamos viviendo la pandemia en el Quito, con el pico máximo y una gran mortandad. Los muertos ya salen de las casas, están en las calles, bueno, la cosa no es tan fácil. Pero esta gran mortandad a su vez ha permitido que los partidos políticos que están muy afanosos por llegar a ser gobierno en el próximo 20-21, comiencen a mover sus fichas y barajar sus nombres. Entre ellos, pues, tenemos primero el suceso más importante que fue el fin de la candidatura de Jaime Nebot, quien renunció a ser candidato porque sabe de manera muy coherente que lo que le espera al próximo presidente de Ecuador es una verdadera situación muy complicada. La primera es que el presidente que venga tiene tres problemas fundamentales por resolver. El primero es, por supuesto, la reactivación económica del país, que se ve muy difícil porque nosotros, los ecuatorianos, estamos apretados hasta el cuello con el dólar, no tenemos una moneda propia, no podemos hacer devaluaciones. En segundo lugar, los precios del petróleo han caído estrepitosamente, hemos sufrido por eso. En tercer lugar, nos encontramos en un laberinto aparentemente sin salida, en que la gente no encuentra trabajo, no encuentra la posibilidad de quien compre sus productos. Es decir, tenemos lo que se llama una deflación, que es algo peor que la inflación. Es decir, cuando hay una inflación, los productos no existen, hay escasez, se llama pánico de abastecimiento. Pero nosotros no tenemos ese problema, no nos falta nada, tenemos producción de comida, tenemos apartamentos, vehículos, carro, transporte, electricidad, agua. Es decir, tenemos capacidad productiva, tenemos aparentemente consumo y demanda, pero no es cierto, lo que no tenemos es precisamente consumo y demanda. ¿Por qué? Porque no hay dinero y al no haber dinero, la gente no puede comprar y al no poder comprar, el agricultor no tiene cómo recuperar su capital, su trabajo. Lo mismo le pasa al inversionista que construyó una casa, un departamento. Lo mismo le pasa al del supermercado que importó productos y no hay quien le compre. Todo eso es lo que está produciendo un fenómeno deflacionario. Hay trabajadores, hay empleados, hay productos, hay todo, pero no hay dinero, no hay circulante. ¿Qué pasó con el circulante? El circulante comenzó a escaparse del país poco antes de la pandemia, más bien dicho, dos años, tres años antes de la pandemia, cuando el gobierno les permitió a los banqueros sacar los capitales para colocarlos en paraísos fiscales, en negocios que tenían afuera, en fin. No solamente les permitió a los banqueros, sino también a los grandes cuentahorristas de los bancos que utilizan precisamente los bancos para sacar su dinero. Por supuesto, también les excluyó de impuestos por 4.500 dólares a compañías transnacionales que tenían que pagar sus impuestos aquí en Ecuador y ese dinero pasaba a ser parte de la circulación del dinero en las calles porque se convirtió en inversión pública. Pero al quitarles los impuestos, estos señores lo que hicieron es coger sus capitales y ponerlos ese dinero, esos 4.500 dólares, 4.500 millones de dólares los pusieron fuera del país. Luego, también tenemos el problema de que tenemos migrantes venezolanos, cubanos, etc., que están aquí en Ecuador y que como es un país dolarizado, ganan su platita en dólares, lo mandan a Venezuela, en Venezuela eso se multiplica por 20. Entonces, ese dinero que sale de Ecuador también es importante, es una gota que cae todos los días y que se va. Pero además, también tenemos el otro problema de que los organismos internacionales nos han prestado dinero, pero sin embargo ese dinero se ha distribuido entre una mafia y ese dinero ha llegado a ser parte de los empresarios que, de los que son amigos del ministro de finanzas, recordemos que el ministro de finanzas era presidente de la Cámara de Industrias y Comercio de Pichincha, entre ellos se han repartido el botín de los préstamos internacionales y lo mismo está pasando ahora con los préstamos de reactivación, se los reparten entre primos, parientes, amigos y demás del gobierno. Estos a su vez lo que hacen es poner a buen recaudo el dinero porque saben que no pueden hacer una inversión, sino que tienen que coger ese dinero, ponerlo primero en el banco al extranjero, ver qué pasa y luego traerlo. Así es como se ha escapado el dinero y estamos apretados hasta el cuello porque no hay circulante y eso es lo que tiene que enfrentar el próximo presidente de la república. Pero además, después de que ya cae la candidatura de Jaime Nebot, muy importante, posiblemente el candidato con más opciones, con más votos por lo menos en Guayaquil, les sucede de inmediato que renuncia a Sonny Hossner y Sonny Hossner dice me voy, voy a ser el candidato, me han parado a la embajada norteamericana y ellos me van a permitir ser el nuevo Juan Guaidó ecuatoriano o Yanine Áñez boliviana que gracias a los Estados Unidos voy a permitirles tener las bases militares aquí, les voy a permitir además controlar el ejército, voy a permitirles controlar la policía y al mismo tiempo voy a evitar que este país caiga en las redes horribles del socialismo del siglo XXI como ha caído Venezuela. A esto se suma el siguiente que es, que llega el Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano dice, bueno, estos son los candidatos que vamos a tener para las próximas elecciones y ponen ahí cinco candidatos y ante el susto y sorpresa de ellos se dan cuenta de que sus candidatos no significan nada. Allá en Guayaquil sean tal vez alguien, allá en Lambato y en alguna partecita de la sierra, pero no son figuras públicas, simplemente son gente improvisada que quiere llegar como outsider, como fuera de juego, como metiche, como persona que corre desnuda por la cancha de fútbol para llamar la atención. Eso es lo que pasa con los candidatos del Partido Social Cristiano. Se dieron cuenta que Jaime Nebos tenía todas las cámaras, todas las luces, todo sobre él, que debajo de él no había nadie, que todos eran solamente arrimaditos, eran gente que crecía bajo la sombra de él, eran gusanos que crecían bajo la piedra. Así se enfrentan a unas elecciones donde ellos no tienen la posibilidad de ganar. Surge entonces el movimiento UNES, esta unión de la esperanza que convoca Rafael Correa y es el punto prácticamente de declive, de máxima confrontación entre la pandemia y el movimiento UNES representa la alianza de todos los movimientos, de todas las personas que están en contra del neoliberalismo, están en contra de Lenin Moreno, están en contra del Partido Social Cristiano, están en contra de Guillermo Lazo, que están en contra de todos aquellos que han hecho de las suyas. En Quito, Guayaquil y el país durante la pandemia. Como respuesta de inmediato a esta unión que convoca Rafael Correa, Estados Unidos y Guayaquil, por sobre todo donde ustedes saben, existe la plutocracia, la plutocracia, es decir, y no solamente la plutocracia, que quiere decir el poder de los más ricos, sino además es una ciudad donde existe la cleptocracia, el poder de los ladrones. Enseguida, un banquero que tiene una negra historia en Ecuador, porque dirigía la Junta Monetaria cuando hubo el fraude bancario, ese banquero que compró todos los vouchers que distribuía el gobierno y que la gente no le servían para nada y se los vendían a él, a un precio de gallina apestada, porque el gobierno prometía que iba a devolver la plata de los depositantes que estaba representada en ese voucher. Pero resulta que la gente necesitaba la comida ese rato, no había dinero, había que sacarle con que sea, como dicen, del abogado el sombrero, se lo vendieron a Guillermo Lazo. Guillermo Lazo compró eso. Y luego, cuando ya la situación se estabilizó en el tiempo de los siguientes gobiernos, Novoa, el coronel Lucio Gutiérrez, él recuperó no solamente lo que había pagado por los vouchers, sino 100 veces más, llegando a tener una fortuna de 4 mil millones de dólares. Y esa fortuna es la que utiliza ahora para tratar de ser presidente después de que robó a los ecuatorianos. ¿Nos queda clara la película? Entonces surge el gran problema de que para las próximas elecciones, querramos o no querramos, habrá intervención norteamericana si es que sigue el presidente Donald Trump. Si Donald Trump no sigue de presidente, este elemento fundamental que hemos visto incide en Bolivia, incide en Venezuela, ha incidido en Ecuador, quiso incidir en Argentina, respaldando a Macri, incide en Brasil con Bolsonaro, este elemento fundamental llamado Donald Trump es el que va a decidir quién gana y quién no gana en las elecciones, si tiene a su alcance la victoria electoral en las próximas elecciones de los Estados Unidos en el mes de noviembre. Si él no llega a ganar las elecciones en los Estados Unidos, entonces la incidencia de Estados Unidos será menor. Pero también tenemos que partir de un concepto que vamos a analizar inmediatamente, y es que Estados Unidos ya no es el Estados Unidos de Donald Trump. Estados Unidos de Donald Trump era el país más rico y poderoso del mundo. Hoy la pandemia lo ha golpeado de todas las formas posibles e imaginables. Esta es la perspectiva. Y entonces tenemos claro que la derecha se enfrenta esencialmente con la unión de la esperanza de Correa y sus aliados. Muchas gracias.